Los siete días de la semana que ando en su búsqueda Entre y dos me dejo la última vez que yo la besé Los noventa mensajes que le envié La última noche que la llevé Fueron trescientos que me gasté Si no fuera por lo cabrona que se ve Su carita se le ve de diecinueve Allá treinta y dos, treinta y nueve Tiene mil cabrones, tras por ella muere Y no ando con la tropeta, la usina Que está tan dura que fue que explotó una guerra Tiene ese culo que mata como rifle de militar Siempre nativa con la combi bien perra Si yo te pillo en las noches te voy a dar Pam, 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 pam Pa que conmigo siempre te quedes Agastamos la funda si quieres los weekendes Yo tengo lo que ninguno de estos cabrones tiene Nos vamos pa' la Bahama Y me dirás que soy tu nene Pa' que mejor esto tú lo entiendas Ando buscando esa joyita como todo un criminal Tiene el cuerpo como el de vida guerra Cara de niña pero grande ya no es caso, Fede Su carita se le ve de diecinueve Allá treinta y dos, treinta y nueve Tiene mil cabrones, tras por ella muere Siempre ando con la tropeta, la usina Oye, siempre ando con la tropeta Baby en loque Alguien se me pega pa' reventarle un choque Esto va a ser mía como a la rodilla loque Aunque el anillo baby tú nunca lo notes Tiene cariño de diecinueve yo le doy y no le duele Ese culito existe en los niveles Ando con rico pila como pa' los tiempos lele No busca que lo pere Llama al Uber pa' llegar a los hoteles Pa' que mejor esto tú lo entiendas Ando buscando esa joyita como todo un criminal Tiene el cuerpo como el de vida guerra Cara de niña pero grande ya no es caso, Fede Su carita se le ve de diecinueve Allá treinta y dos, treinta, treinta y nueve Tiene mil cabrones, tras por ella muere Y no ando con la tropeta, la usina nueve Candestino y Yaila Yaila mi clanda Oye, Riffo Dile a esta gente que abrimos la cuenta de nuevo Tresi Dímelo Cam Doctor Hostile Dímelo Kiki Tú sabes que nosotros tenemos el update del perreo, Riffo Money Machine, nigga